¡Hey! Saludos mi gente. Hola, ¿qué tal? ¿Que aún duermes? Pues a levantarse. Ya amaneció ya sábado, sábado 5 de febrero del año 2022. Un día que va a estar sumamente frío, ¿eh? Esta noche la temperatura baja a 8 grados, así que hay que abrigarse todo el día. Quiero saludar a mis hermanos mexicanos, los cuales celebran el Día de Su Constitución, la cual fue promulgada en el año 1917. ¡Saludos México lindo y querido! ¡Es sábado! ¡Abrigarse y a levantarse! ¡Gracias!